Canta, canta Ah, ok Ay, estoy tratando de hacer que cumple Ay, estoy tratando de hacer que cumple Ay, estoy tratando de hacer que cumple Ay, estoy tratando Ay, qué rico que es este Por favor, ñoña, gracias Nisi, cómo te sientes después de haberte quitado el... Pedirle a mí a su pez ¿Qué? No, esto no es la gría No, para tocar ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿Tocas tú? ¿Tú ya has tocado ahí? ¿Qué?